El rumo Taka Majaka Quiso matarme y no pudo, el matlamaste mi rongo Pero le tiré un rezongo, no deje tres meses mudo Pero le tiré un rezongo, no deje tres meses mudo Que no se metan conmigo, que no se metan conmigo Que le lanzo un hechizo y pongo a la mera el piso a todos mis enemigos Que no se metan conmigo, que no se metan conmigo Que le lanzo un hechizo y pongo a la mera el piso a todos mis enemigos No recuerdo lo que yo hablo, ni ando con panfarroneo Rufiando de jejufeo, al diablo siento tan diablo Me acomodo con San Pablo, y un fantasma es mi amigo Si alguien cree que lo que digo, está fuera de razón No convierto en un ratón, pa' que no jueguen conmigo No convierto en un ratón, pa' que no jueguen conmigo Que no se metan conmigo, que no se metan conmigo Que le lanzo un hechizo y pongo a la mera el piso a todos mis enemigos Que no se metan conmigo, que no se metan conmigo Que le lanzo un hechizo y pongo a la mera el piso a todos mis enemigos Cuando la luna está llena, es cuando yo me aprovecho De volar sobre los techos, para ver la vida ajena Yo soy bruja de las buenas, y pa' que vea que no escoba Dejo mi cuerpo en la arcoba Por si se asoma un vino, y mi espíritu burro Es el que vuelve en la escoba Y mi espíritu burro Es el que vuelve en la escoba Que no se metan conmigo, que no se metan conmigo Que le lanzo un hechizo y pongo a la mera el piso a todos mis enemigos Que no se metan conmigo, que no se metan conmigo Que le lanzo un hechizo y pongo a la mera el piso a todos mis enemigos Se me quiso poner duro El brujo Pedro la dié Pero batallé con él Hasta romper el conjuro Que pasó salta un samuro Con un bendito berrinche Pero le quita el bochinche Pongo una pedra en el lomo Sorpresa cuando me asomo Porque eres negro cachiche Sorpresa cuando me asomo Porque eres negro cachiche Que no se metan conmigo, que no se metan conmigo Porque le lanzo un hechizo y pongo a la mera el piso a todos mis enemigos Que no se metan conmigo, que no se metan conmigo Porque le lanzo un hechizo y pongo a la mera el piso a todos mis enemigos No se metan conmigo, que no se metan conmigo Porque les quito el mochinche No se metan conmigo, que no se metan conmigo No se metan conmigo, que no se metan conmigo Porque le lanzo un hechizo y pongo a la mera el piso a todos mis enemigos